¡Hola a todos! Estamos aquí en un nuevo video Esta vez con mi primo Y déjame grabar No, espera Tenemos que grabar Porque si no, no vamos a poder tener suscriptores Les dijimos que si llegamos a los 200 suscriptores Les íbamos a regalar esto ¡Pico! Y si llegamos a los 200 les íbamos a regalar esto ¡Madre mía! Y si llegamos a los 300 Estos dos ¡No! ¡No! ¡Estos dos! Canicas ¿Y si llegamos a los 400? ¡No! Si llegamos a los 400 suscriptores Regalaremos un reloj Y al último Si llegamos a los 500 Les voy a regalar Suscriptores Les voy a regalar Algo Algo No, este no Les voy a regalar una mochila Una mochila Y adiós Es solo una de estas que tenemos 4 suscriptores Si van a nuestro link de la descripción Ahí van a ver que tenemos como unos 15 videos Y... ¡Adiós! ¡Pic! ¡Pic!